Hace algún tiempo en un bar conocí a un buen señor Enciertada, un ejecutivo, jefe de una empresa de publicidad Vestía, traje de truiz, olía un perfume de Givenchy Sin ningún motivo, se tocó hasta mi mesa y me dejó así Dime, muñeca, no me encuentras atractivo Dime, te muñeca, pido de aperitivo Rufino, me llevo a jugar al casino Rufino, me invita a comerle a los vinos Me gusta verle bailar con su aire de pingüino Rufino, eres libertino, divino y superficial Ya anoche lo encontré, sentado en la terraca de un café Disfrazado de moderno, dos años infundidos en el cosín Bebiendo un daiquiri, oliendo su eterno equipo Dime, te muñeca, pido de aperitivo Dime, muñeca, no me encuentras atractivo Dime, te muñeca, pido de aperitivo Rufino, me llevo a jugar al casino Rufino, me llevo a jugar al casino Rufino, me invita a comerle a los vinos Me gusta verle bailar con su aire de pingüino Rufino, eres libertino, divino y superficial Dime, muñeca, no me encuentras atractivo Dime, te muñeca, pido de aperitivo Rufino, me llevo a jugar al casino Rufino, me invita a comerle a los vinos Me gusta verle bailar con su aire de pingüino Rufino, eres libertino, eres libertino Rufino, divino y superficial Rufino, me gusta verte bailar Rufino Me gusta verte bailar Tu aire de pingüino Rufino, eres libertino, divino y superficial Rufino, me gusta verte bailar con su aire de pingüino Rufino, eres libertino, divino y superficial Rufino, eres libertin Rufino, eres libertino, eres libertino Vallita, eres libertino, sumora, divino y superficial Rufino, eres libertiny, yo bakayım o suficiente Gracias por ver el video.